¡Holi! ¿Cómo están? Morse, os traigo un super super haul Super super cute De Shane Obby, lo habéis visto en el título Como sabéis, ya hemos pasado a las ofertas del Black Friday Ahora tocan las ofertazas del Cyber Monday Y uno de ustedes, yo no soy nada partidaria del Black Friday físico No me gusta nada ir a las tiendas a comprar con toda la gente Todo el mundo ahí comprando a la vez Toda la gente tirándose de los pelos Y en mi caso llego peluca Así que a mí que me arranca en la peluca En una tienda Terrorífico, te digo Aterrador Así que Cyber Monday is where it's at, honey Las ofertas en Shane Ahora mismo son de hasta Un 85% de descuento Te digo Hasta la costa Peleaguda Yo que tú corría Yo también estaba comprando con el super codigazo que tengo Sé que en la mayoría utilizáis el código DINA Os quiero decir que tengo un código distinto Para estas ofertas Os recomiendo, lo dejaré en la descripción Creo que era SGF y algo más No me acuerdo Tampoco te quiero estar mintiendo Lo dejaré en la descripción Ahora sí Si estás viendo este vídeo tarde O quieres pedir tarde Y al utilizar ese código Ves que no funciona Pues vuelvo a utilizar el de DINA Sin problema DINA está ahí siempre Literalmente el código es DINA Como suena My name, honey Say my name Say my name Say my name If no one is around you Say baby I love you Y a comprar en Shane Say my name Say my name Me vengo arriba ¡Tzurri! Vamos allá Super jolazo De Shane's Cyber Monday Primero que nada Obviously Vamos a enseñarte Este super body Yo he utilizado Este también es un body Es que ahora estoy con los bodies Que no cago Ella ya se piensa que tiene la vaginoplastia hecha Y que se pone bodies sin tono y son Me preguntaréis ¿Estás incómoda? La verdad que no ¿Sabes por qué? Porque estoy comprando la ropa que es de mi talla Casi todo en este haul Es de la 1XL ¿Vale? Te digo por fin comprando ropa de mi talla Shane Tiene ropa de mi talla Digo Shane hablando en español Pero realmente es Shein ¿Vale? Shein Anyway Este es el super body Super cute La verdad I absolutely love it Me lo he puesto ya como en tres ocasiones No te voy a estar mintiendo Es increíble Es bastante flexible Me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Además que me queda espectacular Como podéis ver Es que me queda increíble No vamos a estar mintiendo No nos tampoco Que los plantes están mintiendo ahora mismo Es así que las navidades Y hay que ser buenas Bueno, cariño Que estoy yo ahora con las joyitas Mira, mira El anillo hubiera me lo he puesto Maricón No tenía que ir a ponerme No me lo puse Estoy yo con las joyitas Te digo Que no puedo más Me muero de enseñaros ya esto Para poder empezar a organizarlo Porque no Lo acabo de sacar del packaging Para hacer el haul Miren que bonito Es una caja ¿Vale? Hay que investigar Es una caja Apretando aquí Se abre Tiene su espejito Se abre Tiene cajoncitos ¿Eh? Te digo No me mires el reflejo ahí Porque en el haul Que subí a Instagram Hay un minisegundo En el que es así Y se me ve la nariz Pesadillas Estoy teniendo pesadillas Ni Freddy Krueger Puede contra mi nariz La arinoplastia Urgente, cariño Anyway Esto no sé qué es ¡Ay! Ay, qué fantasía Para ponerle cositas aquí Adoro Igual que aquí Los huequitos Que se levantan también Y te viene una llave No la he experimentado todavía Con la llave No esté muy bien Tampoco te imaginas que la pierda No, me quiero comprar un collar La quiero poner en un collar El collar de mi llavero Además que quedaría súper bonita la llave Y decirse La llave de tu corazón Del mío Porque los hombres No tienen corazón Cariño Mentira Que se cierra Y ahora no la puedes abrir tú ¡Está cerrada! I love it I fucking love it Por ahora no la voy a cerrar Te digo que si se pierde la llave Yo creo que con un tenedor También puedes, ¿eh? Pero I love it Fucking Ya la rompí ¡Ah! ¿Lo viste? Me acabo de coger el pezón Cariño Ya está bien Ok Ahora sí Es que esto es un poco de ropa Un poco de cociñas Sueltas Un poco de todo Miren Miren este cojín, tío El cojín De la caracola De la shell Porque yo soy la mami caracola Aunque ya no digo mucho Lo de la caracola Porque lo digo cuando me sale Los que me sigan de hace tiempo Sabrán que será mi intro I love Muy cute Muy yo En este tono así de rosita pálido Me pega con el Al trabajar los sueños que tengo aquí arriba Con la bandita que tengo en el sofá Con este cojín de corazón Adoramos rosa Yo creo que el rosa va a venir siempre a donde vaya La casa a la que vaya Estoy por fin Investing ¿Eh? En cosas que me pueda llevar a mi futura casa Bueno, yo antes era muy de comprar mierdas Y luego tirarlas y mudarme Y comprar cosas nuevas Ahora estoy muy de investing De cosas que realmente vaya a utilizar Como este cojín Y como Estos cubiertitos Es que Dime que no son lo más Es que atrévete Decirme que no son lo más Mármol blanco Y Lo que es el cubierto Dorado O sea Si tú no estás en shock ¿Cómo no vas a estar en shock Con esta belleza? Mira, mira Mira el cuchillo Mira que fucking Tiene espejo Es que yo estoy ya comiendo así Mirándome Es que es increíble I love it Y te viene así Y hembra literalmente No necesitas más Hay tres cucharas No, claro Hay seis Solo estoy retrasada Seis cucharas pequeñas Seis cucharas grandes Seis tenedores Y seis cuchillos Es que no que necesitas más No necesitas anything else Porque tengo seis amigos Te digo Entonces Con esto no necesito nada más Me mude Me lo voy a llevar a mi casa Y eso será mi cubierto Nena Eso será mi cubierto Y encima Lo tienes también como Para secar los Cubiertos ahí Porque lo frías Lo dejas ahí colgado Y se seca Es que es increíble Te lo digo I love it Creo que eso es lo mejor del haul Ahora pasamos a la ropita Vamos a pasar la ropa Tranquile Tranquile Lo que más gusto Le estoy dando ahora mismo De este haul Son estos pantalones negros Porque los he cogido Con mis pantalones Para el trabajo Porque son muy cómodos Se han vuelto mi nuevo Uniforme de trabajo Literal Son estos pantalones En plan cargos Negros Así en plan basic Cómodos Anchos Con el bolsillito aquí I love it Me pica la nariz Me gusta mucho Lo dicho Son super super cómodos Son así anchitos A mi me gustan Me gustan Obviamente si tienes una super cuerpa Pues se te va a ver la cuerpaza En mi caso pues No se me ve cuerpaza Pero se me ve Se me ve quien soy Soy yo la que sigue aquí La que se pone así Y se le caen las tetas Porque si soy Pero I love it Embracing the real me Estos pantalones Los llevaba Yo que llevaba Queriendo unos pantalones así De nuevo Lo que no está escrito Ahora se me han arrugado un poco Vale Están en la bolsa y tal Pero te digo Son en plan esta leather Fake leather Arrugados Lo he dicho Pero ya Los doblaré bien I love it Este está en plan Falsa leather Se estiran un montón Son muy muy cómodos Estoy un poco obsesionada Con estos pantalones Ahora mismo Me gustan mucho Lo único es verdad Que en mi caso Por el tanga tocadora Que utilizo Se me marca un poquito más La barriga Pero mira Embrace Yourself Cariño Quien no te quiere mirar la barriga Que no te la mire Literal Oye esto es muy cute Esta noche lo voy a montar Lo voy a montar esta noche I promise La idea Behind this Es muy cute Es para tu mesa de noche Pones por aquí Yo que sé El mando de la tele Aquí puedes poner Pues por ejemplo Los bolis Yo que escribo mucho Los bolis Unos notebooks Para mis to do list Unas gafitas Para leer y demás En plan cositas así chill Yo que sé La crema de noche Cosas en plan Que te dices siempre aquí Y luego aquí dentro Vale Esto se abre Y aquí dentro Puedo poner El rollo de papel higiénico Que utilizo O para las pajuelas Que yo he escuchado Que hay gente que lo llama gallola O sea Hazte una gallola Yo eso nunca lo había escuchado No sé si eso solamente se dice aquí O qué Pero cariño Hazte una gallola Para mí eso es una novedad Bueno pues el papel higiénico Para las gallolas Para secar las lagrimitas Y sobre todo Para lo que más lo utilizo Yo tengo Rollos de papel higiénico Por toda mi casa Para las legañas De pedete Pedete Lagrimea De una forma increíble Lágrimas naranjas Que es normal en un persa Pero claro Cuando le ves la gotita Como no se la quites inmediatamente El va a ser así Y te va a llenar las paredes De lágrimas naranjas Que no se quitan La ropa La cama Que eso sí sale A veces Pero la pared Como se seca en la pared Es complicado quitarlo Yo lo he intentado mil veces Si tienen algún truco Para quitar manchas de la pared Ayuda Porque yo he estado Con un estropajo Y con Fairey Tucu, tucu, tucu Y no se quita Tucu, tucu, tucu no Rucu, rucu, rucu Y no se quita Help Send help Ayuda Ay auxilio Buah Este vestidazo Marrón Que me muero de ganas Por ponérmelo Quiero que pase algo importante En mi vida Es que en diciembre Me lo voy a estar poniendo Todo el rato Es que es muy bonito Tiene la pierna abierta Me parece increíble Esto con unos zapatitos O con una bota blanca O algo Incluso con una Air Force O con unas Jordans Quedarían súper bien Es que me muero por ponerme Este vestido Aún no me lo he puesto En plan fuera de casa Pero me encanta Como me queda Me siento súper súper cómoda De nuevo Elástico Comfortable Me gusta mucho Mucho este vestido Obvio No podía faltar un onesie Un pijama enterizo De navidad Aquí lo estaréis viendo mejor Pero es que un pijama enterizo Cariño Para navidades Es súper necesario Hablando de navidad No sé muy bien La verdad Si se hará vlogmas No sé si vlogmas Se llevará a cabo Ya os diré en estos días Lo más probable es que no Lo más probable es que vlogmas No se lleve a cabo Como de costumbre Vale de costumbre Ya estáis muy acostumbrades A que yo haga vlogmas Videos diarios Todos los días de diciembre Y creo que no va a ser así este año Porque trabajo mucho No tengo nada de tiempo Mi cabeza ahora mismo No está para más Las gracias que he vuelto a youtube Como para encima Que me ha remerciado Un video diario De contenido distinto No puedo Ahora mismo No puedo Corazones Pero lo que sí que puedo hacer O voy a intentar Es haceros un video Todos los domingos En plan semanal Grabar durante la semana Cosas interesantillas Que habían pasando Y publicar Los domingos por la mañana Que os parece Decidme en los comentarios Por favor Que es muy importante Para mí Saber vuestra opinión Bueno luego tenemos Por acá Estos cargos Esos denim cargos En plan son vaqueros Pero siguen siendo cargos Con los bolsillitos Y en este tono Los tengo en dos tonos Los tengo en este tono más claro Que es mi favorito Y luego lo tengo En lo que a mí me gusta Llamarlo Un tono box Vale Es muy en plan Viva España Viva el rey Viva la virgen Y la ley O como se diga eso Es bastante box Pero mira No tenía ningún vaquero Así verde oscuro Lo vi Y me lo pillé Es lo que toca Y me gusta Me gusta Con un bolsito verde Puede quedar muy bien Es verdad que este me gusta Mucho más Le voy a dar mucho más uso De este tiene pinta Que me voy a cansar Pero bueno No estás siempre Utilizando los mismos pantalones Que es algo que me pasa mucho Que cuando algo me gusta Como con los hombres Cuando me gusta Doy, 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 doy Hasta que encuentro algo que O algo mejor O hasta que me canso de este Me pasa igual con todo Lo que le vamos a hacer Si soy yo Y nada mis vidiñas Creo que hasta aquí el haul Creo y espero Que no se me quede Absolutamente nada Si que se me queda una cosa Si que se me queda una cosa Se me queda la super luz De eso Que te voy a enseñar ahora Bueno Me he venido a mi cama No os acostumbréis De que se salga a mi cama Es que en tiros muy especiales Porque a mi cama No traigo a nadie A casi nadie Para enseñaros Mi nueva lámpara fab Mis vecinos van a flipar Cuando la coloque Viene también con dos plastiquitos Así para que lo pegues En la pared No tienes que hacer Agujeros ni nada Tengo entendido Que con los plastiquitos Pega genial Lo probaré en estos días Os enseñaré en un futuro vlog Se puede poner con pilas O enchufado Yo voy a probar de las dos maneras Es que estoy en love Es que me resulta lo más bonito Lo más cute Lo más estético Me encanta Es que soy yo Es que soy yo Es mi boca Shay ¿Me estás imitando? ¿O qué pasa aquí? Me gusta mucho Alumbra muy muy bien Y bueno corazones Hasta aquí el haul De Cyber Monday De Shein Espero que os haya gustado De nuevo Tendréis el código de descuento En la descripción Al igual que todos los links A todo Lo tendréis en la descripción Os repito Hay un código de descuento nuevo Que es el que yo os pido que uséis Porque es el que me ha dado La marca para esta esfera Fechas Utilizadlo estos días Y hacéis unas compritas Te digo El Cyber Monday Está increíble Mi madre ha comprado Mi hermana ha comprado Yo he comprado El Cyber Monday Hay muchísimas cosas Ahora mismo Hoy, ayer, mañana Montón de rebajas Pero increíbles También te digo Si eres una chica curvy Like me Hay ropa Es que al entrar en la página web O en la aplicación Que yo lo recomiendo más La aplicación Te sale en plan Tallas grandes Cuando picas Es que te salen Todas las rebajas juntas Y hay cosas súper súper bonitas Que es que me he pillado Me he gastado como 150 euros Con mi código Se quedó más barato Te digo Pero eso Que tenéis el código de descuento nuevo Si veis que lo utilizáis Y no funciona Pues utilizar el de Dina De siempre Pero por ahora Estamos probando con este código Para esas fechas No lo repito más Códigos Links Todo en la descripción Os quiero muchísimo Dadle a me gusta al vídeo Si os ha gustado Y para desearme suerte En Vlogmas Y también para desear Que Shane siga trabajando conmigo Y que más compañías Vean que mis seguidores Son leales Aunque yo me haya ido De las redes Durante un tiempo Y ahora vuelve Y está un poco loquita Que me seguís queriendo Y me seguís amando Y me seguís apoyando Nada Me voy Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo Que os vais a cansar de mí Este mes de agosto Os vais a cansar Os quiero ¡Chai!